Estamos en la edición Masterchef del Maitén. ¿Cómo le va, señor? Hola, don Balaz. ¿Cómo le va, señor? Eso, don. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver con el chef. ¿Nos puede mostrar que está cocinando hoy acá en el campo del Maitén? ¿Cómo se prepara esto? Con fuego. Se hace solo. No, pero esto es como el Masterchef. Vos vas a tener que explicar lo que hace. Yo te explico. ¿Querés que te explique? Mirá. Agarré un tapito normal y hice fuego. Ese chile que no me hizo. No hay brazo. Chafita para no me puede poner. No lo filmé que no lo esté preso, chulo. Hay declaraciones cruzadas. Otro participante dice que no es legal lo que está haciendo. No, sí me hizo meter. Ahí sí me hizo ahorcamos cocinando a nosotros. ¿Qué pasa? Usted es jurado de Masterchef. Concentración. Yo soy el manager del señor. Hoy no quisimos correr porque sabía que íbamos a ganar. Así que le dejamos el lugar a los bolsos. Sí. Le dije, oye, Jorge, no corras, por favor. Hoy está disfrutando del domingo, Jorge. Vas, vas. Hoy me toca a mí. ¿Qué vas a hacer? ¿La próxima del APE? Sí. ¿Cuándo es? La próxima del Latino. ¿Te quedaste con las ganas? No, acá no. Mirá cómo estoy. Sequito. No, no importa. No, no hay porras. Nos manejamos a otras esferas. A otras esferas nos manejamos acá. Es otra historia. Esto es... ¿Podemos decir qué es? ¿Y a tú? Eso es pollo grande. Pollo grande. Exacto. ¿Viste que tenías algo gourmet? Algo gourmet tenías. Pollo grande. Bueno, chicos, que lo sigan disfrutando. Gracias. Pollo grande. Pollo grande.